Los consejos de Jaime son traídos a ti por EasyMultanea, líder en eventos silenciosos. Ahora, ilumina el silencio con sus audífonos llenos de color. EasyMultanea, siempre a la vanguardia. Ahora, un consejo que quieras compartir a las personas que inician en esta industria, a esa nueva generación de chicos que están estudiando para dedicarse a esto. Y se los digo siempre, involucrense, involucrarse en todo, estar presentes, experimentarlo. El que no te paguen, el que no te den un lunch, lo que sea, no importa, porque la experiencia que te está dando, el estar ahí, eso es lo invaluable. No importa el papel. Hoy en día, y lo sabemos, y bueno, yo soy una fiel creente de que la educación ha revolucionado completamente y no nada más necesitas tener un papel de universidad, ni de maestría, ni de doctorado, ni de lo que tú quieras. Si tú quieres ser especialista en algo, hay mil formas, mil contenido, y mil educación ahorita en web. Entonces, ve más allá, no te quedes con lo que te está diciendo, aunque sea tu maestro. Investiga, lleva, trae, lee, lee y lee, experimenta, inténtalo. Yo le digo algo siempre a mi equipo. Yo les estoy diciendo el cómo, más les estoy diciendo el qué se tiene que hacer, perdón, más no el cómo lo hagan. Porque hay veces que como jefes, y yo no me considero una jefe, una jefa, yo trabajo todos los días por ser una mejor líder. Y una líder en equilibrio. Porque el crecimiento tiene que ser así, Alex, para mí. Tiene que ser en el físico, en el emocional, en el espiritual, en el profesional. O sea, tú no puedes estar así, con una balanza chueca. O sea, si el crecimiento es así, eso es lo más interesante. Comparte el conocimiento, lo poco, lo mucho que sabemos, compartirlo. No te quedes solamente con lo que estás viendo, lo que te está diciendo quien sea. Ok, lo tomas, pero siempre investiga más. Siempre busca nuevas oportunidades. No te quedes en tu centro. Sal de ahí. Ve qué estás haciendo allá, qué estás haciendo allá, qué están haciendo atrás. Pero no nada más con lo que estás viendo. O sea, yo creo que eso es lo que yo puedo compartirles y que se atrevan. Que no tengamos miedo. Que si lo vas a hacer, pues si tienes miedo, hazlo hasta con miedo, pero hazlo. Los consejos de Jaime son traídos a ti por Easy Multanea, líder en eventos silenciosos.